¡Suscríbete al canal! Sergio Ramos fue expulsado al minuto 90 por una chilena en el área grande. En los últimos segundos del partido, Courtois estuvo a punto de empatar el encuentro. El arquero subió a un tiro de esquina y el balón se fue rozando el poste. Marco Asensu y Marcelo fueron titulares. El español hizo un buen partido y estuvo cerca de anotar, mientras que el brasileño fue señalado por la derrota. El lateral llegó tarde a cerrar la banda izquierda en la jugada que el Girona le dio la vuelta al partido y que deja casi imposible la liga para el conjunto merengue. Con este resultado, el Madrid se encuentra a nueve puntos del Barcelona. El Girona tenía trece partidos seguidos sin ganar. Después del encuentro, Odrio Sola lanzó un mensaje optimista a la afición. Que nadie nos dé por muertos. No nos vamos a rendir nunca, aseguró el jugador. En rueda de prensa, Santiago Solari segura que la liga no está perdida en absoluto. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que el Real Madrid pueda remontar los nueve puntos sobre el Barcelona con catorce jornadas restantes? Es decir, ¿42 puntos todavía por disputar? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El padre de Neymar habló para Telefoot sobre el futuro de Neymar y el Barcelona. Hay dos personas que hablan en nombre de Neymar, él y yo, y en ningún momento hemos hablado. ¿Alguien ha escuchado algo de nosotros sobre un posible regreso al Barcelona? No, es imposible dejar a un jugador como él sin rumores. No hubo ninguna llamada con el Barcelona. Es falso. Es muy feliz aquí. Es difícil hablar del futuro porque en el fútbol puede cambiar en cualquier momento. No olvides suscribirte, darle me gusta al video y contestar la pregunta del día para participar por el sorteo del Xbox One o PlayStation 4. El sorteo es el 10 de marzo. El día de ayer, el PSV empató a los goles con el Hirben. En el minuto 25 ya iban perdiendo dos goles por cero. Al término de la primera mitad, el técnico decidió sustituir a Irving, el Chucky Lozano, una decisión pocas veces vista desde su llegada. Después del partido, confesó por qué sustituyó al mexicano. Lozano salió porque no hizo las cosas que le pedimos, aseguró el técnico. Samuel Umtiti recibe el Alta América y estará disponible para jugar el partido de ida de octavos de la Champions ante el Olympique de Lyon. Este martes, el francés de 25 años no juega desde el 24 de noviembre. Samuel Umtiti salió de Lyon rumbo al Barcelona en 2016 y aprovechó para recordar sus orígenes. Siempre representaré a Lyon sin el Olympique. No habría podido jugar con el Barcelona o la selección de Francia, aseguró. El guardameta belga Thibaut Courtois revela los secretos de Gareth Bale, su apodo en el vestuario y por qué no va a las cenas con el grupo. A Bel le llaman el golfista ya que se la pasa gran parte de su piento jugando a ese deporte. La otra noche cenamos todo el equipo, pero Bel y Toni Kroos no aparecieron. Consideran que la cena era demasiado tarde. Empezamos a comer a las 10.15 y nos fuimos alrededor de la 1 de la mañana a la cama. Bel nos dijo, me voy a la cama a las 11 y no apareció. Marcelo también señaló al galés días atrás, no habla español porque solo habla inglés y nosotros tenemos que hablarle con gestos. Hablando de Marcelo, Cafú confía plenamente que Marcelo volverá a su mejor forma y que Vinicius Jr. ha sido un impacto y aún puede darle mucho más a la Real Madrid. Filtran la nueva camiseta del Borussia Dortmund para la siguiente temporada, un estilo clásico y limpio. Por otra parte, la moda de robar en las casas de jugadores continúa. La última víctima fue Boateng, el recién fichaje del Barcelona. Los ladrones accedieron al domicilio del futbolista, entraron por la ventana y se llevaron joyas y relojes, así como dinero en efectivo valorado en 400.000 euros. De momento, la policía se encuentra investigando, pero difícilmente darán con los responsables. Jordi Alba sufrió un robo hace un par de meses y no se encontraron a los ladrones. Terminamos con el golazo de André-Pierre Gignac en la victoria de los Tigres en su partido de Liga MX que le está dando la vuelta al mundo. Vean esta joya de gol de taconazo. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti, Brandon Ambriz. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.